Las mujeres son las que enloquecen todos mis proyectos Porque tienen mágicas miradas además del sexo ¿Qué lo haría si no las tuviera aquí en mi cabeza? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Aparecen cada noche sueños en mi corazón Y desnuda siempre queda una para darme amor ¿Qué lo haría si no las tuviera aquí en mi cabeza? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Son unas navetas que hay en mi cabeza Que guardan los sentimientos que dominan la naturaleza Son unas navetas que hay en mi cabeza Que me matan y me dejan Y al final digo por ellas Son unas navetas que hay en mi cabeza Mujeres, son mujeres Es que dominan la magia secreta Y vuelven loca toda mi cabeza Son así y es suficiente Yo no pido más para vivir Que me matan, me da vida, me domina, me castiga ¿Quién no conoce el amor de las mujeres? ¿Quién no conoce el amor de las mujeres? Si esta noche cabalgo sus cuerpos Deseos les daré De amarme Somos las cabezas que hay en mi cabeza Y en la forma de su cuerpo Siento la razón de amarla Si así Solo en su rara belleza Somos las cabezas que hay en mi cabeza Tengo una muñeca de cabello negro Que me da la vida, que me da los sueños Que me da todo su amor ¡Vaya que me tienen loco! ¡Vaya que me tienen loco! ¡Vaya que me tienen loco! Somos las cabezas que hay en mi cabeza Que vuelve loca, loca, loca Loca, loca mi paciencia Somos las cabezas que hay en mi cabeza Que me dan vida, que me dominan, que me fascinan Somos las cabezas que hay en mi cabeza Estoy loco por su amor Somos las cabezas que hay en mi cabeza Mujeres Son mujeres Las que dominan la magia secreta Y vuelven loca toda mi cabeza Son así Y es suficiente Yo no pido más para vivir Que me empásame la pilla Me jubila, me castiga Que no conoce el amor De las mujeres Son mujeres Si esta noche cabalgo sus cuerpos Deseos les daré De amarme Somos las cabezas que hay en mi cabeza Loca, loca, loca mi cabeza Somos las cabezas que hay en mi cabeza Pero si puedo sabroso y bonito Si me interesa Somos las cabezas que hay en mi cabeza Que me dan vida Que me dominan, que me dominan, que me fascinan Somos las cabezas que hay en mi cabeza Estoy loco, 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 loco Somos las cabezas que hay en mi cabeza 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 Gracias.